21 Distritos es el nuevo programa de acción cultural en los barrios de la Ciudad de Madrid, impulsado por el Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento. Concebimos la ciudad como un gran espacio escénico, dinámico y constante. Y nuestra línea de trabajo y programación es multidisciplinar, diversa, inclusiva y sostenible, reflejando el espíritu de Madrid. Entendemos la cultura como un bien común y de servicio público. Nuestros objetivos tienen como foco la dinamización de la vida cultural de los barrios, el apoyo al tejido artístico y la cercanía con las personas. Apostamos por expandir la cultura acercando a los vecinos contenidos y actividades que habitualmente se ofrecen en el circuito central. Ofrecemos una amplia gama de actividades para todo tipo de públicos durante las cuatro estaciones del año. La programación de otoño 2020 se desarrollará entre el 9 de octubre y el 15 de diciembre, con más de 90 actividades de asistencia y participación gratuitas. La escucha activa es fundamental para 21 distritos. Para el diseño de la programación actual y la planificación de acciones futuras, estamos en diálogo constante con los interlocutores designados por cada distrito, miembros del colectivo artístico e instituciones de referencia cultural del ámbito local e internacional. Ponemos especial atención en los creadores más jóvenes y en generar sintonía con los distintos sectores que habitan Madrid. 21 distritos facilita una convocatoria permanente a la que se accede a través de la página web para recibir propuestas y contenidos en cualquier momento del año. Además, queremos apoyar y desarrollar el plan de cesión de espacios artistas para facilitar el desarrollo de sus procesos creativos. A través de nuestras redes sociales, la página web y la newsletter, nos mantendremos informados de la programación y otros detalles de interés como las actividades de cada semana, las inscripciones a cursos y talleres y la reserva de entradas para actividades que así lo requieran. Debido al contexto generado por la emergencia sanitaria, hemos reconducido el proyecto adaptándonos a la nueva situación. Todas las actividades comprometidas antes del estado de alarma han sido reprogramadas, priorizando para otoño de 2020 a los artistas afincados en Madrid y trasladando a 2021 el resto de la programación. Si fuera necesario, se adaptarán las propuestas para que cada artista participe de forma online. Nos gustaría mejorar con vuestra ayuda y para ello realizaremos encuestas y evaluaciones con el objetivo de hacerlo mejor en las próximas ediciones. 21 Distritos es un proyecto vivo, con voluntad de crecer y reflejar el potencial creativo de Madrid. Queremos que la cultura siga estando en el centro de nuestras vidas. Gracias por ver el video.